Exocios del Frente Único de Trabajadores al Volante manifestaron que existen varias irregularidades económicas dentro de la agrupación. Además señalaron que les deben alrededor de 5 millones de pesos como pago de la concesión. Ante la llegada de la nueva directiva que encabeza Héctor Fernández Zapata, Billy, desde hace 5 años se dejaron de pagar a los exocios en tiempo y en forma. Yo dejé mi concesión como una garantía, mi concesión la tiene el sindicato, me hicieron un préstamo, que yo reconozco el préstamo, pero a raíz de la primera letra que pagué, la segunda ya no la pude pagar a raíz del mal manejo del aeropuerto, de los directivos. Y el directivo me ha dicho que yo he tenido culpa de todo, yo siento también que si no pago, porque hay un mal manejo de los directivos del aeropuerto, que son los tres dirigentes. ¿Cuántos son esos mal manejos? Pues no hay cuentas claras, no nos pagan, manejan el dinero, no había dinero para pagar. Los inconformes que perdieron su concesión en el aeropuerto de Mérida señalaron que se venden placas hasta por un millón de pesos. La directiva también se beneficia con los accidentes de tránsito, donde se ven involucrados los taxistas, pues los mandan a talleres y aseguradoras, donde se inflan las facturas. El dirigente anterior nos pagaba a diario, a raíz de esta directiva nos empezaron a pagar cada semana. ¿De cuánto estamos hablando? Pues es dependiendo de lo que uno trabaje, pueden ser siete mil, ocho mil pesos al mes. ¿Cuánto le viene para dar? Pues ahorita nada más es importante, nos quitan el 55% de todo el porcentaje. Son más de 70 familias que dependen de estas concesiones, que si más le fueron arrebatadas, dicen, por los malos manejos del Frente Único de Trabajadores al Volante. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.